Nos vamos a quedar con el último mensaje de Christopher Rip porque hoy día Juan Andrés Alfate nos trae un regalo que es... lo cuenta Juan Andrés Bueno, fíjense que de los tantos rostros que hemos visto de Superman hoy por hoy, probablemente el más famoso en su formato original del cómic está a cargo de un tremendo dibujante e ilustrador su nombre, el español Jesús Merino que está con nosotros, el verdadero y nuevo creador de Superman ¡Bravo! ¿Cómo estás? Juan Andrés Un artista de reconocimiento mundial, amigo mío Tremendo Permiso, yo me voy a hacer la capa Bueno, obviamente como les contaba él es el que hoy por hoy le da imagen al nuevo Superman en la plataforma en el soporte original que es el cómic ganador de cuántos premios te puedes llegar a imaginar un tremendo luchador que partió obviamente como a mediados del 2000 haciendo portada para la revista y que hoy por hoy, digamos tú, has colocado la real y nueva imagen Oye, hay algunos cambios que hemos visto en Superman por lo menos a partir de la última película dirigida por Zack Snyder donde le quitó el clásico Sica Chirulo, el copo coqueto que tenía La S en la frente desapareció Exactamente Esa me gusta mucho Sí o no, es lo característico Sí Exactamente Al igual que otras cosas también desaparecieron ¿Cómo que por ejemplo? Una parte fueron los calzoncillos y otra parte también fue el cinturón cinturón amarillo Claro Es como un traje completo Es un mono de trabajo Solo, absolutamente Sí, sí Bueno, fíjese que él más rato nos va incluso a demostrar digamos su habilidad impresionante para el dibujo la voz oficial, en este caso el lápiz oficial para dibujar al hombre de acero Bueno, nos puede hacer una demostración, por favor Cuidemos que hay un monstruo, maestro Por supuesto La cara de Superman Es grande, es grande, compadre Absolutamente Es casi como un retrato del verdadero, del nuevo del hombre de acero Obviamente tú has querido siempre conservar en el cómic ese famoso copito, ese pequeño pelo Oye, una gran pregunta que mucha gente se hace el dibujar, todas las viñetas de un cómic ¿Te demora cuánto? Cuando hablamos de 40 hojas más o menos Pues yo suelo tardar aproximadamente un día haciendo el lápiz y la tinta En Estados Unidos uno hace el lápiz, otro hace la tinta Y yo como soy así de espléndido Pues hago las dos cosas Ese mentón es muy clásico del héroe Sí, sí, el mentón cuadrado Es un mentón marcado muy a los Juan José Juan José tiene algo de eso ¿De superhéroe? Tiene ese mentón así, absolutamente De superhéroe Esteban también lo tiene Oye, pero perdona, para poder entender la diferencia del lápiz y la tinta El lápiz primero es hacer el bocetito Y después impregnar Ahora es la tinta lo que está haciendo Exactamente Esas cejas igual son muy... Ahora dibujar, digamos, así al lápiz Como lo está haciendo ahora Jesús O hacerlo vía computación O eso es una aberración No, 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 en absoluto Yo trabajo en parte el formato normal Sobre papel Y una vez acabo el dibujo Lo paso al ordenador Donde allí ya ha completo el trabajo O sea que parte en un medio y parte en otro Maestro, denle nomás porque nosotros hay que queremos revisar Alguna instancia en la historia de Superman Por ejemplo Una cosa que obviamente es característico Es el escudo que lleva impreso en el pecho Y que obviamente sus colores característicos Tienen mucha simbología De hecho ustedes saben que el sol de donde explotó el planeta natal Krypton de Superman Kalel, su nombre verdadero Era de un color rojo El primero, obviamente, en el año 38 El segundo Cuando se inauguró, obviamente, es así Ahí estamos viéndolo a medida que ha pasado el tiempo Hasta que agarre este escudo ya con una forma más de diamante Siempre la mezcla, obviamente, entre el color amarillo Del sol, del sistema solar, de la Tierra Que es el que le da todos esos poderes Y el rojo, que es su color natal Obviamente, Superman ha pasado por muchas etapas Como olvidar, digamos, ese gran momento Pero un triste, también al mismo tiempo Cuando fue asesinado por Doomsday Absolutamente Y después revive en distintas versiones Hasta que vuelva a reaparecer Reinventado infinitamente Imagínate la cantidad de escudos del símbolo Y ojo, la última película que se estrenó Se encargó de decir que la S Que algunos dicen que la S Más allá de lo obvio de Superman En realidad tiene que ver con los apellidos de los dos creadores Por Sigel y Chastel Y también, obviamente, hoy se sabe por la película Que en el país natal, en el idioma extraterrestre de Superman La S significa esperanza Es el símbolo de familia de ellos Mira, la S en el pelo Claro, porque como tú decías, en realidad Yo nunca me había dado cuenta del detalle Que el Chirulo acá es una S Y recién llegado La forma de la S del escudo original Claro Que era esa curva más grande que la pequeña Claro, absolutamente Exacto Era una especie de llevar el símbolo Es casi como una serpiente Una cobra Sí, sí, sí Una cosa muy similar a eso Absolutamente En cuanto a diseño Superman es uno de los personajes mejor diseñados De todos los De los que existen ¿En términos qué? ¿Antropomórficos? ¿En términos de reconocimiento? ¿Es como que lo hubiera hecho a Da Vinci? ¿Así poco menos? No, en términos de reconocimiento visual De todas maneras ¿Eso tú ves? Superman es el personaje ¿Usted hace solo... Perdón, usted hace solo Superman o hace más superhéroes? Hace más personajes de la editorial ¿Hace más? Sí Interna Verde Team Titans Algunos de... ¿Batman? Team Seven Son menos conocidos Algunos de Batman ¿Batman, no? Sí, sí Por suma esto Maestro, usted síganlo más Porque fíjase que mientras tanto Para que se inspire Le tenemos un regalito Así, una pequeña muestra Digamos de la hermana ¿Qué le parece a la compañerita que te va a hacer? No, maestro No, me tengo que sacar foto con esto Oye, Fran ¿Puede volar un poquito alrededor de nuestro querido... Sí, por favor ¿Cuántos días se queda, maestro? Me queda hasta la semana que viene Maestro, dispongo No, 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 no Me voy a dar más tiempo Maestro, la devuelve más o menos completo Saludé 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 Antes que se vaya ¿Cómo te cago? ¿Cómo te cago? Perdón En España se dan dos besos y le dejó la mejilla No, no, no No pasa nada No, no, no Pero no me importa Oye, pero mira Ella es preciosa No, no solo es como Superman Es como Chuperman Oye, la pregunta Como dibujante Hoy día Si tuvieras que dibujarla a ella Como una superhéroe ¿La dibujarías así con esa exageración? Por supuesto Para eso está Power Girl Exacto De hecho, Supergirl Si no saben Oye, es la prima de Superman En el video Nunca pasa nada En realidad El gran amor platónico de Superman Es la mujer maravilla Con ella Además de Obviamente Juan de Roman ¿Y nunca pasó nada Con la mujer maravilla? Sí, está pasando ahora Está pasando ahora Mira, tenemos otra imagen Porque no solo el escudo de Superman Sino también el personaje en sí A través de la serie de televisión Dibujos animados Y tantas películas Como la última tremenda Ella gran estrenada Ha cambiado Sí, el personaje del superhéroe Más conocido de todos los tiempos Por favor Me gusta la clavícula Me gusta la clavícula Mira, excelente Mira Mira, notable Desde las primeras cenas en blanco y negro Que eran cenas de televisión Que había que ir a ver al cine Todo esto ha ido cambiando más o menos Pero de alguna manera Conservando con el prototipo de personaje Que de alguna manera Obviamente fue el que impuso Cristo Ferril Así, clásico Lo más parecido al cómic original Finalmente Ahí lo estamos viendo Oye, hoy día Un tremendo invitado que tenemos Vamos a Jesús Merino Hoy día El dibujante oficial internacional De las aventuras de Superman Kale El que atiende al caballero ¡Ja, ja, ja, ja! Eso lo debe ¡No, hable! ¡Maestro! ¡No, hable! ¡Maestro! ¡Una semana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! Le puedo pedir un dibujo muy sencillo No tan acabado como este, por favor Y que tiene que ver con que Ah, sí, por favor, me lo firma antes Porque esto lo vamos a conservar acá Digamos, con un gran trofeo ¿Quién se lo va a llevar? No, en eBay o en Amazon lo va a ver Un rato más La prima ¿Quién se lo va a ver en Amazon? Exactamente ¡Ja, ja! Bueno, oye, mucha atención Porque le vamos a pedir ¿Qué le llevo? Un pedazo, por favor ¡No, po! Mira Como Pepo, pero... Pero a mil ¡Excelente, maestro! ¡Bravo! ¡Un aplauso, maestro! Pero, oiga, don Suyo le quiero Le quiero dar un favor, amigo mío Y que es que, o sea, obviamente No quiero un dibujo tan acabado como este Pero si usted puede dibujar un poquito A nuestra, un embocetito De nuestra Supergirl ¿Puede ser, por favor? Ahora, usted sabe ¡No, quiere una semana para iniciar el detalle! ¡Una semana! Saque su mejor... Me tomaré mi tiempo Saque su mejor pluma Oiga, vea cómo hace la S Porque va a quedar más gordita En la parte de arriba Bueno, obviamente que es un merino del hombre Que hoy por hoy Es la pluma oficial Para dibujar a Superman Está dibujando a nuestra preciosa Y linda Panchita Que está vestida para la locación Como Supergirl Tremenda Y el Maestro Jesús también sacó su lapicero Y levantando una de las cejas Así como de forma coqueta Está guiando maestro Está guiando maestro Está guiando maestro Está guiando maestro Excelente, preciosa Mira, atención Que ahora se viene la parte importante Por favor Póngale la luz de alta maestro A omitir Símbolo El Tremendo de la isla Símbolo ¿Me quiere ver mejor? Power Girl Es... Ah, qué rico Me gustó Un solo seno maestro Excelente, claro Ahí está Claro, obviamente Él tiene un circulito Tiene un traje completo Y uno de acá Oye Le palmaré el hotel Maestro Sí, no se lo voy a hacer Grande Marvel Jesús, por favor Te quiero pedir que nos cuentes A qué se debe tu visita a nuestro país Y qué vas a hacer durante el fin de semana Pues he venido invitado por la Expo de Culto Que se celebra los 4, 5 y 6 Perfecto Hay una exposición mía en el Instituto de la Juventud Perfecto No sé la dirección ahora mismo La tenía apuntada por ahí Sí, no, pero aquí todos lo saben, sí Vale Y he venido para dar una charla Y una clase magistral que llaman Por supuesto Ah, para aquellos que se están iniciando en el dibujo Aquellos que, digamos, quieren hacer de su profesión Y obviamente firmando los cómics de todos los panas Por supuesto De todas las demás Por supuesto Bueno, ¿quién va a lo ir? Es entrada libre, con lo cual puede ir Imagínate, viejo, no hay excusa Cómo lo juntas según Jesús Merino El hombre del lápiz oficial El actual dibujante de Superman Bueno, yo por hoy a la panchita En versión, obviamente, de Superman Notable, amigo mío Viejo Grande maestro Por favor Y a la vuelta de comerciales Felipe Aveño Nos va a traer sus clásicos Tragos económicos Para disfrutar Porque ya estamos a jueves Esto es un viernes, chico Felipe Aveño Ya está Con sus ingredientes en la mano Y a la vuelta de comerciales Nos trae Tragos económicos Aquí en Así Somos Una pequeña pausa Y ya volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!